El Noticiero 90 Minutos Por el Invicto A las 3 de la tarde, Colombia juega hoy su tercer partido en la fase de grupos del Mundial ante Japón. Los dirigidos por Pekerman quieren conservar el Invicto, cubrimiento especial de 90 minutos desde Brasil. Y se conoció el rival. A primera hora se enfrentaron los dos posibles rivales de Colombia en octavo de final. Uruguay avanzó y jugará ante la tricolor el próximo sábado 28 de junio. Cambios en el gabinete. Seis secretarios de despacho se van de la gobernación del Valle. Algunos cambios fueron ordenados por Ubeymar Delgado. Un funcionario argumentó problemas de salud, otros se van por líos con la justicia y otros porque aspirarán al primer cargo del departamento. Un año después. Esta semana se cumple un año de la devolución de MCALI al municipio después de 13 años de intervención del Gobierno Nacional. 90 Minutos inicia una serie de informes especiales. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Feliz semana, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Y hoy nuestra Selección Colombia juega frente a Japón. El partido es a las 3 de la tarde, Rodolfo. Sí, señora. Y precisamente la Selección Colombia es protagonista de la noticia. Por eso vamos directamente con nuestro periodista Carlos Plaza y los enviados especiales al Brasil. Carlos, buenas tardes. Hola, Rodolfo y Ángela, muy buenas tardes. Como ustedes lo dicen, otro día lleno de alegría y de mucho patriotismo por el tercer partido de la Selección Colombia ante Japón a las 3 de la tarde en la Copa Mundial de Brasil. Y desde la sede de Cuyabá está nuestra enviada especial Beatriz Ramírez con toda la información y el preámbulo de lo que será el partido de la Tricolor Nacional. Beatriz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos desde la ciudad de Cuyabá, al fondo del Estadio Arena Pantanal. Hoy juega nuestra Selección Colombia contra Japón. Habrán algunos cambios en la titular y al parecer Farid Mondragón juega. Estamos a una hora de diferencia de otras ciudades donde ha jugado nuestra Selección. Y aquí se vive una verdadera fiesta. Jugar con Japón de igual manera como lo venía haciendo. Eso asegura que el partido va a ser muy interesante. Es verdad que tenemos un equipo importante en frente con la necesidad de ganar el último partido de esta primera ronda y de nuestra parte continuar con el trabajo que venimos haciendo independientemente de quién juegue. Creo que Colombia tiene que saber y entender que tiene un plan y que tenemos que llevarlo a cabo. Hablamos con la prensa japonesa y esto fue lo que nos contaron de nuestra Selección Colombia. Cientos de periodistas nipones se encuentran en Cuyabá para acompañar a su equipo. Lo que tienen claro todos es que con Colombia no será un partido fácil. Muy fuerte, muy motivada. Esperaban a Falcao pero como no está en el Mundial, dicen que James Rodríguez para ellos es el crack de la Selección. Creo que James Rodríguez, cuadrado también. El concepto que tienen del equipo colombiano es de respeto. Pensamos que es un juego crucial para el equipo japonés. No tenemos otra opción que ganarle a la Selección Colombia o nos vamos del Mundial. Los nipones esperan un resultado que los deje con vida en el Mundial. Les cuento que Cuyabá no estaba preparado para recibir tantos aficionados. No se imaginan todo lo que han hecho los colombianos para poder hospedarse aquí y estar listos para el encuentro contra Japón. El amor por la tricolor está en toda la ciudad de Cuyabá. La bandera se ve en edificios y en las calles, pero este sentimiento de los hinchas llevó a muchos a hacer hasta lo imposible para alojarse previo al partido. En el caso de Cuyabá encontramos una casa, la alquilamos. Algunos compañeros se quedaron en carpa, otros en casas de familia, otros en hoteles. De colombianos hay muchos casos. Por ejemplo, aquí tengo estos dos compañeros que no tienen a dónde hospedarse esta noche. He encontrado personas que tampoco tienen para una comida. Unos se alojan en casas, en carpas y hasta dormir en el suelo. Pues estamos pagando para dormir en el piso 140 reales. Están dormiendo unas niñas en el piso, otros hay unas habitaciones de seis camas. Colombia, un sentimiento que cruza fronteras. Estaremos muy pendientes de los resultados de este encuentro en nuestra selección Colombia contra Japón. Vuelvo con ustedes a Estudios. Soy Beatriz Ramírez de Beite Internacional para 90 Minutos. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde Beatriz y muchas gracias por toda esa información desde Cuyabá. Y aquí en Cali el ambiente ya es de fiesta. Todo se ha organizado y esperamos que la gente celebre, ojalá con calma, con mucha mesura. Y a uno de los sitios donde la gente podrá ver el partido en pantalla gigante, vamos de inmediato con Caterin Estacio, que está desde el Diamante de Softball. Caterin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la gente sigue llegando aquí a la pantalla gigante, que está ubicada en el Diamante de Béisbol, para ver el partido de nuestra selección contra Japón. En este partido se espera que se defina el lugar donde se selecciona el Grupo C, ya sea primero o segundo lugar. y así mismo saber y definir cuál será el próximo rival. El ambiente, como ustedes pueden ver, es alegre, hay un buen clima para ver el partido de la selección y la gente está muy optimista en el marcador contra Japón. Buenas tardes. ¿Para usted cuál es el marcador de la selección hoy contra Japón? 2-0. ¿Para usted cuál es el marcador para hoy? 3-0. ¿Para ti? 3-0. ¿Y para usted cuál es el marcador? Hoy Colombia gana 4-0. ¿Y para ti cuál es el marcador de la selección? 2-0. Pues con ese ambiente y desde aquí, desde el Diamante de Béisbol, la gente sigue esperando el partido de la selección. Hasta ahora James Rodríguez es el goleador de Colombia con dos tantos anotados y nuestra selección espera hacer historia ganando el tercer partido consecutivo en un mundial. Esta es toda la información desde el Diamante de Béisbol. Caterin Estacio, Noticiero 90 Minutos. Muy amable a Caterin por esa información desde el Diamante de Béisbol. Y vamos a otro sitio de la ciudad donde está Yareli Zapata, en la alianza Colombo-Japonesa donde los nipones se alistan para hacerle fuerza a la selección de su país. Yareli, sigue adelante. Hola, yo me encuentro desde las instalaciones de la Asociación Colombo-Japonesa aquí en Cali, donde algunos integrantes se preparan para el partido de Colombia frente a Japón. Aquí me encuentro con Hiromu Kondo, quien tiene también la camiseta de la selección Colombia. ¿Por qué tiene la camiseta de la selección Colombia? Porque aquí no se vende de Japón. Y yo apoyo Colombia. Bueno, ¿cómo cree que va a quedar el partido hoy de Colombia frente a Japón? Japón ya tiene que ganar, entonces yo espero que gane Japón 2-0. Bueno, ya no le dio goles a Colombia. Angélica también es colombiana, pero tiene la camiseta de Japón. ¿Cómo cree que va a quedar el partido hoy? Pues creo que va a quedar empatado, aunque Japón necesita ganar, pero Colombia está muy fuerte y pues apoyo a Japón también, porque estudio aquí en la asociación y me gusta mucho la cultura japonesa. Bueno, muchas gracias. Les cuento que aquí se va a habilitar una pantalla para que tanto colombianos como japoneses puedan disfrutar de este partido que será a las 3 de la tarde. Me despido contándoles que aquí en el Valle de Cauca habitan por lo menos mil japoneses. Con esta información me despido. Sigan ustedes con más información. Muy amable Ayareli, y si los japoneses están muy optimistas, los colombianos sí que menos. Veamos qué marcadores esperan para el juego de esta tarde entre Colombia y la selección japonesa. ¿Cuánto queda el partido hoy? El partido queda 2-1 ganando Colombia. ¿Goles de quién? De James Rodríguez. Hoy ganamos 2-0. ¿Goles de quién? Puede ser de Chacha Martínez y Quintero que juegan hoy. 2-0. ¿Goles de quién? Ganando Colombia, lógico. ¿Goles de quién? De Teo. 2-0. Ganando Colombia. De James Rodríguez. Y Teo. Japón 0, Colombia 3. Yo podría por ahí unos 2-0. Goles de Colombia, obvio. Hoy ganamos 2-1. ¿Goles de quién? Goles de Jackson y si juega Quintero, Quintero. Hoy vamos a ganar 3-0. ¿Goles de quién? De cuadrado, James Rodríguez. 2-0 ganando Colombia. ¿Goles de quién? De Teo y cuadrado. 2-0 gana Colombia. ¿Goles de quién? Jackson Martínez, Adrián Ramos, que hoy deben de jugar. Es a uno. ¿Goles de quién? De Colombia, de... Ay, se me olvidaron los nombres. Qué pena de cuadrado. Es uno de los goles. 3-0. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? De goles. Adrián. Ojalá se den los resultados que dicen los colombianos en la calle, muy optimistas por la tricolor nacional. Y en el grupo D, Costa Rica igualó ante Inglaterra y ganó el grupo D, mientras que Uruguay derrotó 1-0 a Italia y hasta ahora sería el rival de la tricolor nacional en octavos de final. En el estadio das Dunas de la ciudad de Natal corrían 80 minutos e Italia, con un hombre menos, se sentía en octavos de final. Pero tras este tiro de esquina, Godín con la espalda anotó el tanto que puso a los dirigidos por Oscar Washington Tavares en la siguiente fase mundialista. Allí se enfrentarán a Colombia el próximo sábado 28 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y para analizar el partido que por ahora jugaría Colombia el próximo sábado ante Uruguay, está nuestro compañero Carlos Penagos con el invitado de hoy, el periodista Jairo Chávez Ávila, desde los estudios de RCN para ver cómo sería ese partido entre Colombia y Japón hoy pensando con Uruguay. Hola Carlos, el saludo para usted y para todos los televidentes que a esta hora están pendientes de todo este cubrimiento que hace 90 minutos en relación al compromiso que en pocos minutos tendrá Colombia frente al seleccionado japonés. Estamos con Jairo Chávez Ávila, uno de los cronistas deportivos más importantes de la región. Jairo, buenas tardes y cuéntenos desde su perspectiva cómo debe afrontar Colombia este compromiso frente al seleccionado nipón. Hola Carlito, muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los televidentes. Pues yo diría que con la fórmula con que José Pekerman y la selección colombiana han conseguido esta clasificación directa a los octavos de final. Ayer lo decía precisamente en conferencia de prensa el técnico argentino que una de las bondades que tiene esta selección colombiana es la paciencia. Es decir, un equipo prudente, un equipo que maneja con criterio el balón y un equipo que tiene primero una buena base defensiva y por supuesto después la agresividad ofensiva. Recuérdese por ejemplo que Colombia ha tenido menos posesión de balón que los griegos, menos posesión de balón que los marfileños, pero ha conseguido las victorias. Y esto de alguna manera ha cambiado un poco la textura táctica que ha tenido el equipo por ejemplo en las eliminatorias. Así que al margen de los jugadores que pueda relevar en el día de hoy, se habla de cuatro o cinco cambios, creo que esa prudencia, esta paciencia debe ser definitiva para conseguir ya el objetivo de ser el primero. Aún perdiendo inclusive puede conseguirlo, pero qué mejor que ganando. Hace pocos minutos concluyó Jairo el partido entre italianos y uruguayos con el triunfo de los uruguayos. ¿Cómo ve usted este compromiso frente a Colombia? Muy complicado, muy complicado porque es que estamos hablando de una selección que tiene un gen mundialista de campeonatos del mundo. Y Uruguay siempre viene de atrás hacia adelante y tiene para mí uno de los mejores jugadores del mundo y desestabilizador de la era que se llama Luis Suárez. Así que no va a ser realmente fácil para Colombia, pero guardamos realmente el optimismo y la confianza en lo que pueda resultar. Tampoco olvidemos que Uruguay nos ganó el último partido de eliminatorias en Montevideo 2 a 0. Muy bien Jairo, muy amable por sus aportes. Está la información desde el norte de la capital del Valle. Continúen ustedes con más información. Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos. Gracias a Carlos. Y ahora vamos con Carlos Aponte que está en el Centro Administrativo Municipal CAN, donde también ya se disfruta lo que va a ser el partido entre Colombia y Japón. Carlos, buenas tardes. Efectivamente Carlos Plaza, acá en esta pantalla mundialista ya se empieza a sentir la alegría de los hinchas. Momentos previos al último encuentro de Colombia. Nosotros conversamos con algunos de los hinchas para conocer las expectativas que tienen frente a este encuentro. No, pues que gane Colombia. Usted sabe que la expectativa como colombiano queremos que quede primero en el grupo C. Bueno, expectativas es que Colombia a Dios mediante hoy va a ganar, pero se le hace una invitación a todos los ciudadanos, a todos los caleños a celebrar con mesura el triunfo que tenga la selección Colombia. Sea cual sea el resultado, la invitación es a celebrar con tranquilidad, en armonía y sobre todo prepararnos para el partido del sábado. 3-1 ganando Colombia, como siempre, nuestra tierra, nuestro corazón va con ellos. Y pasemos de la alegría y el entusiasmo de los hinchas colombianos a las medidas de seguridad que adoptó la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno para que los caleños gocen de este partido con total responsabilidad. Bueno, se tiene la prohibición del porte de armas a partir de las 6 de la mañana del día, hoy martes, hasta las 6 de la mañana de mañana, miércoles, hay ley seca. Igualmente la prohibición de instalar tarimas o palcos en cualquier parte de la ciudad. Bueno, Carlos Plaza, esta es toda la alegría y todo el entusiasmo que se vive aquí en el centro de la ciudad. Continúe usted con más noticias en estudio. ¡Crealo! Une el aliado tecnológico de los que creen y sueñan con un mejor país, ayudando al bienestar de los ciudadanos por medio de ciudades inteligentes. Apreciado contribuyente de impuesto pedial, recuerde, solo hasta el 27 de junio pague la vigencia 2014 sin intereses por mora o pague el segundo trimestre de 2014 con el 2% de descuento. Autónomas English Summer Camp, campamento de verano para aprender inglés. Actividades deportivas, artísticas, ecológicas y culturales, para aprender inglés de manera divertida. Julio 2 al 25, para niños de 5 a 12 años. Informes al 318-800, extensión 11915 y 11125. Universidad Autónoma de Occidente. ¡Mi amor, ya casi llegamos! ¡Listo mi amor, de una! ¡Mmm, alitas barbecue! Sácale partido al mejor sabor. Línea especial Bucanero. ¡Cínate de motivos! ¡Bucanero! Bucanero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los giros en Supergiros son más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? AKT es Colombia. Por la compra de una AKT o TBS durante el mes de junio, participa en el sorteo de uno de nuestros 10 combos futboleros. El negocio socio llega. Vamos a preparar un delicioso, rico, riquísimo zancocho de pescado con coco. En una olla colocamos todos los ingredientes en agua y un poco de leche de coco hasta que se cocine. Luego agregamos el pescado, el resto de leche de coco y el sofrito. Y por supuesto, jugos de caldo rico. Retiramos del fuego, decoramos con citán tropicado. Y así queda un delicioso zancocho de pescado preparado con caldo rico. Y no olviden el gran sorteo que el caldo rico trae para Cali Buenaventura pensando en todas nosotras. Es muy sencillo participar. Simplemente reúne cinco envolturas o empaques de caldo rico, llévalos a cualquier punto de servientrega con tus datos personales y participa por un espectacular kit para tu hogar. Así de fácil. Te lo digo yo, Maura de Caldas, porque con caldo rico todo queda más rico. América, prepárate. Gran Cruzada Internacional de Milagros en Cali, Colombia. Desde Nigeria, África, el profeta Tibi Joshua. Por primera vez en nuestro continente, el hombre de Dios que está siendo usado poderosamente en milagros extraordinarios. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, viernes 11 y sábado 12 de julio, hora 4 de la tarde. Info 552 2700, porque es tiempo de tu milagro. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, accidente por mal estado de vías o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados, 880-4444. Certifíquese como auxiliar en enfermería con los mejores. Especialícese en cuidados intensivos, unidad quirúrgica y salud ocupacional. Certificados por Icontec en ISO 9001 en las normas NTC 5555-5663. PBX 485-2402. Rueda la bola, vive toda la emoción de la fiesta del fútbol en pantalla gigante en cinco diferentes puntos de la ciudad. Alcaldía de Santiago de Cali y Empresas Municipales de Cali, MCALI, te invitan a disfrutar en vivo y sin costo alguno los 64 partidos de este certamen orbital. América, prepárate. Gran cruzada internacional de milagros en Cali, Colombia. Desde Nigeria, África, el profeta Tibi Joshua. Por primera vez en nuestro continente, el hombre de Dios que está siendo usado poderosamente en milagros extraordinarios. Es Radio Olímpico Pascual Guerrero. Viernes 11 y sábado 12 de julio, hora 4 de la tarde. Info 552-2700. Porque es tiempo de tu milagro. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, accidente por mal estado de vías o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Certifíquese como auxiliar en enfermería con los mejores. Especialícese en cuidados intensivos, unidad quirúrgica y salud ocupacional. Certificados por Icontec en ISO 9001 en las normas NTC 5555-5663. PBX 485-2402. Rueda la bola vive toda la emoción de la fiesta del fútbol en pantalla gigante en cinco diferentes puntos de la ciudad. Alcaldía de Santiago de Cali y empresas municipales de Cali, MCALI, te invitan a disfrutar en vivo y sin costo alguno los 64 partidos de este certamen orbital. Y seguimos con más noticias, Ángela. Así es. Cuando se cumple esta semana un año de su retorno a manos del municipio luego de una larga intervención, en MCALI sienten que atrás quedaron los peores momentos y que los aciertos de hoy les permitirán afrontar los retos futuros. Nuestro periodista Oscar López empieza una serie de informes especiales sobre un proceso que tuvo en vilo a la región. Buenas tardes. Ya se cumple un año de la finalización del proceso de intervención de en Cali por parte del Gobierno Nacional y su correspondiente devolución al municipio. La intervención duró 13 años y dos meses. Era algo inevitable, algo que tenía que prácticamente administrativamente tener en Cali para poder continuar prestando los servicios públicos. Ricardo Cobo asumió la alcaldía de la ciudad el 1 de enero del año 1998 y el tema de en Cali se convirtió para su gobierno en el principal escolio. Totalmente endeudada, totalmente politizada. La empresa era la caja menor de la clase política de la ciudad. No había cómo pagar proveedores. Se habían comprometido en unos proyectos de gran envergadura y eso fue lo que finalmente determinó el porqué de la intervención. El 3 de abril del año 2000, con un panorama operacional negativo de 120 mil millones de pesos y pasivos pensionales por 1.1 billones de pesos, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó la administración de la empresa. Si no solicitó la intervención de en Cali, los acreedores se quedan con la empresa. El 25 de junio del año 2013 se logró cristalizar un anhelo de los caleños que en Cali regresara a su control y como un patrimonio de la ciudad. Encontramos una organización con ganas de crecer, con ganas de desarrollarse, una organización que se focalizó en pagar deuda y que las inversiones hubo que aplazarlas. En estos 12 meses en que en Cali regresó a los caleños, el trabajo ha sido incansable por ofrecer a los 600 mil usuarios de los servicios públicos de la ciudad calidad, cumplimiento y comenzar a proyectar las obras que serán fundamentales para el futuro de esta capital. Mejorando todos los esquemas de servicio y el tercer enfoque es, necesitamos crecer. Compañía que no aspire a crecer, pues está condenada a desaparecer. Entonces, todo un esfuerzo por hacer alianzas estratégicas, por mejorar nuestro portafolio de servicio. De la información en el norte de la capital del Valle del Cauca, Oscar López Noguera, Noticiano 90 Minutos. Católica, el mejor lugar para triunfar. www.nicatólica.edu.co Panela la Palestina, 100 años construyendo historia y manteniendo tradición en el Valle del Cauca con productos de la más alta calidad y pureza. Panela la Palestina, puro alimento natural. Smooth Control Kera Tiff. El tiempo corre y no alcanzas a lograr lo que quieres con tu cabello en busca de una nueva imagen. Smooth Control Kera Tiff. Fortalece, renueva, repara. Transforma tu cabello aportando suavidad, brillo y control. Diego Peláez. Distribución Cali, Eje Cafetero, Medellín, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño. Bajaciones Recreativas La Isla del Tesoro. Desde el 1 de julio disfrutan el Aquaparque de La Caña y las unidades recreativas de la Corporación para la Recreación Popular. Inscripciones abiertas y permanentes. Informes al 438-4812 y 438-4820 ext. 526. Mi amor, ya casi llegamos. Listo, mi amor, de una. Mmm, alitas barbecue. Sácale partido al mejor sabor. Línea especial Bucanero. Llínate de motivos. Bucanero. Por fin vino Pablo al costo. ¿Y cómo te fue? Lo reconozco. Tía Gladys, mojitas, amigos del Facebook, financiero. Gracias por insistirme. El hiperahorro me convenció. Hicimos un mercado en el costo y les juro que vamos a volver. Pablo ya hace mercado para su familia en el costo. Ahora te toca a ti. 350 parques nuevos llenos de luz. Son 350 parques llenos de vida. Más de 5 mil millones de pesos invertidos. Más seguridad para todos. Calidad. Una ciudad para todos. Los giros en Supergiro son más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios. ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes un pantera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Escuela de Aviación del Pacífico. Certificados en las normas ISO 9001. Haz parte de nuestra gran familia aérea en nuestros programas. Piloto comercial o privado de avión o helicóptero. Auxiliar de servicio a bordo. Técnico de mantenimiento de aviones o helicópteros. Despachador de aeronaves. Inscríbete ahora mismo. Cali 665-3333. Pereira 314-2675. Llegó el momento de pasar unas vacaciones diferentes. Aprende de cine, publicidad, diseño y periodismo de manera divertida y conociendo muchos amigos y con los que más saben de comunicación. Campamento de verano, Comunicampus. Inscripciones abiertas, julio 14 al 23. Informes 318-80-00, extensión 11-510, Universidad Autónoma de Occidente. Durante el Mundial, tu mejor jugada será disfrutar todos los partidos en un ambiente seguro y familiar y de gratas sorpresas con la mejor ubicación. Acuarela Centro Comercial. Una alternativa diferente para comprar al sur de Cali. Carrera 80, número 13A, 261, Quintas de Don Simón. Gracias por seguir con nosotros. El gobernador Uweimar Delgado anunció un revolcón en su gabinete departamental. Hacienda, Educación y Planeación son algunos de los cambios. Seis cambios en su gabinete anunció el gobernador del Valle Uweimar Delgado luego de la renuncia protocolaria que pidió hace algunos días a sus integrantes. Las secretarías de Hacienda, Rentas, Planeación, Educación, Turismo y Telemática tendrán nuevos líderes. Como secretario de Turismo al doctor, tiene amplias especializaciones, el doctor Jair Meneses. Ingeniería de la Telemática al ingeniero Juan Diego Zapata. El gobernador del Valle aseguró que el secretario de Educación, Nelson Rafael Vargas, se va por problemas de salud. Juan Manuel Obregón sale de la Secretaría de Hacienda y llega al Valetisa Chávez y Cristian Garcés, actual secretario de Planeación, aseguró que se hace a un lado para aspirar a gobernador del Valle. Por eso he tomado la decisión de renunciar para empezar un proyecto de construcción que esperamos termine en una aspiración al departamento del Valle del Cauca. Pasado mañana Uweimar Delgado anunciará los nombres de los nuevos directores de rentas y planeación. Cuando un colombiano triunfa, los celebra. Porque suda la camiseta cada día. Y deja el alma en cada partido. Porque juegan con pasión y juegan en equipo. Porque hacer grande a Colombia es lo que todos llevamos por dentro. En la construcción como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Argos, Luz Verde. Vivimos en una Cali más conectada. Conéctate en el Paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali. Cali da una ciudad para todos. Dari, Dari, Dari. Sufro momento, Dari. Dulce, fresco y delicioso. Dari, Dari. Sorprende, comparte un rico helado en Dari. Date un gusto, Dari. Dari, Dari. Nos vemos en Dari. Y ahora, ¿qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? No sé dónde estudiar. ¿Sabías que las carreras tecnológicas son una de las principales necesidades del sector productivo en Colombia? Y estudiando una carrera tecnológica puedes laborar en esos campos que está demandando el país. Además, solo el 31% de los graduados en Colombia se titularon en una formación técnica y tecnológica. Pero aún faltan más. Y cuando vayas a buscar trabajo te irá muy bien porque más de tres cuartas partes de los tecnólogos graduados consiguieron trabajo formal en su primer año de egresados. Y si quieres salir del país, la Universidad Autónoma de Occidente, en convenio con un Community College del estado de Nueva York, ofrece la posibilidad de doble titulación. Eso significa título en Colombia y en Estados Unidos. Conviértete en el tecnólogo que necesita tu país. Con la nueva oferta de programas tecnológicos de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente. Universidad acreditada por alta calidad institucional. Vive el conocimiento. Construye tu vida. Centros Cali, El Cerrito, Tuluá y Candelaria. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada. Y así, conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de Empleo para la Reparación de Víctimas del Conflicto Armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. La Selección Colombia está metida en el corazón de los colombianos. Así como 90 Minutos está metido en el corazón de los televidentes del suroccidente colombiano. Y así finalizamos por hoy en 90 Minutos. Muchísimos éxitos a nuestra Selección Colombia en su partido de hoy. Ángela, un marcador. Yo creo 2-1 ganando, por supuesto. Coincidimos, 2-1. También mesura en la celebración. A todos esperamos que el resultado sea favorable a la Selección Colombia. Mañana regresaremos mediante la 1 de la tarde con toda la información y las noticias en 90 Minutos. Hasta entonces.